Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones. Muy bien, y lo dijo Claudio, vamos a estar conversando con un especialista en lo que es maquinaria agrícola. Se trata del profesional Ulises Loizaga, quien forma parte del INTA. Bueno, de alguna manera su tarea está relacionada con la aplicación de distintas tecnologías a través de la maquinaria y cómo esto puede llegar a impactar en el sector agropecuario, impactar positivamente. Vamos a darle los nuevos buenos días a Ulises Loizaga. Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Nosotros de alguna manera lo presentamos, pero sería bueno que usted nos cuente exactamente en lo que trabaja o cuál es el desarrollo que están haciendo a partir de las aplicaciones en zonas periurbanas. Sí, nosotros estamos trabajando en el área de maquinaria. Nosotros, digamos, yo formaba parte de la experimental de las breñas. Esto se encuentra en el sudeste, en Chaco. Básicamente estamos en esa área y tratamos de dar soluciones o evaluaciones de ese tipo. En el tema de aplicaciones periurbanas, lo que nosotros estamos brindando es un soporte técnico al Ministerio Nacional, en el cual el Ministerio ha formado como un ecosistema de empresas donde se podrían utilizar varias empresas a la vez y poder formar como un mayor soporte desde el punto de vista privado. En ese contexto formaron una máquina pulverizadora con un sistema selectivo, con varias empresas en la misma máquina, donde, por ejemplo, una máquina aportaba al sistema selectivo y otra máquina a la estación meteorológica. Con esto, lo que se busca es que no solamente ser más eficientes en la aplicación de fitosanitarios al lado del vecino, por decirlo así, en una aplicación periurbana, sino también que el sector privado empiece a ordenarse y poder trabajar en conjunto con varias empresas y que no sea una sola. Entonces, en ese contexto, nosotros empezamos a trabajar con aplicaciones más que nada periurbanas porque creemos que los sistemas selectivos son muy eficientes en el control de la deriva por el tamaño de gota que generan. Eso nos permite diferenciarlas de una aplicación convencional, donde uno tiene más en cuenta el tamaño de gota o el volumen de aplicación. En este caso, estos sistemas son equipos que permiten tamaño de gota mayor al convencional y con eso aumenta la eficiencia y disminuye la deriva de estos fitosanitarios, que justamente es el problema de esta aplicación periurbana, es la deriva de estos fitosanitarios. Justamente es un tema más que polémico este, o por lo menos ha dado lugar a distintas polémicas, así que este tipo de aplicaciones dirigidas evidentemente es una buena opción. Seguramente este tipo de trabajo también se ha de tener en cuenta para una eventual legislación, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros creemos que estos sistemas vienen a dar una solución en este problema a nivel nacional. No es solamente un problema local. Estamos considerando que hay muchísimas hectáreas, muchísimas, de productores aledaños a los territorios donde se ven imposibilitados de producir o poder seguir su actividad en el sector por una cuestión o una restricción más allá de los valores establecidos por las leyes provinciales. Porque cada ley provincial también toma diferentes criterios. Por ejemplo, la ley provincial de Buenos Aires, la ley 699, toma un criterio que es diferente a la ley de Córdoba, a la ley de Santa Fe o a la ley de Chaco mismo, por ejemplo. Y bueno, en ese contexto la idea es darle un soporte a diferentes ambientes. Nosotros, por una cuestión de que yo trabajaba en el Chaco, estábamos haciendo las evaluaciones en el Chaco, ahora la idea es hacerlo en Balcarce, también seguir con Tandil, con Lovería, tratar de tener diferentes lugares donde tienen, lógicamente, diferentes problemáticas. Este es un tema que, por lo bueno que tiene el tema, es que se ha armado todo un grupo que está trabajando ya en aplicaciones perurbanas y lo ha hecho hace varios años ya localmente y eso también facilita muchísimo. Lo que nosotros vamos a aportar de parte de INTA es solamente el soporte técnico para que eso se siga avanzando y que se siga evaluando para ser justamente más deficiente y llevar un mensaje de tranquilidad a la población de que la idea es que tanto el vecino como el productor puedan seguir sus actividades normalmente y no pueda ser afectado o no poder estar afectado por algún contaminante. Ulises, y hasta el momento, ¿qué resultados han obtenido en estas aplicaciones, en esta conjunción entre lo que son las aplicaciones selectivas más la estación meteorológica que me imagino también conectada a los equipos, bueno, brindará mayor seguridad, sobre todo pensando en el viento, obviamente que hace que la deriva sea una de las cuestiones más complicadas de las que se habla cuando hablamos de este tipo de aplicaciones? Sí, no solamente el equipo que nosotros estamos evaluando tiene una estación meteorológica, las máquinas más modernas ya lo traen incorporado, pero básicamente los ensayos que nosotros estábamos haciendo en el Chaco con temperatura elevada, llegando a los 37 a 40 grados, nosotros teníamos una deriva de 40 y 50, dependiendo de la pastilla que nosotros estábamos usando, llegaban hasta esa longitud. Entonces la idea es seguir trabajando, creemos, si bien estas pruebas son pruebas que se han hecho con aplicaciones con agua, por una decisión de la empresa, la idea es seguir avanzando con el tema de los productos, usando coayudantes, como para poder disminuir esa distancia lo menos posible y poder establecer también algunas trazas en las longitudes más externas de la deriva, poder ver cuánto llega, sabemos que llega un 5%, pero bueno, la idea es cuánto de ese 5% puede generar contaminación. Estamos hablando de longitudes de 50 y 40 metros, así que fíjese cómo se está evolucionando con estos sistemas, toda la aplicación de fitosanitarios, realmente son sistemas que manejan tamaños de vuestras muy elevados y eso hace que la deriva sea muy baja. Correcto, y esto significaría evidentemente incorporar a la producción a mucha cantidad de hectáreas que lamentablemente hoy en día, bueno, por estas legislaciones locales que existen no se pueden llevar a producir, ¿no? Sí, probablemente fíjese que hay ordenanzas en cada partido que pueden modificar estas distancias y que realmente muchas veces no se toma el criterio adecuado para establecer esas distancias de aplicación y si nosotros empezamos a brindarle al Ministerio un soporte para que puedan poder establecer criterios en las provincias, lógicamente se va a evolucionar muchísimo más. Nosotros creemos que estos sistemas realmente, en mi caso, han revolucionado el Chaco porque prácticamente en la provincia de Chaco debe haber cerca de 400 máquinas con sistema selectivo y la verdad que si bien acá en la zona no tienen ese incremento de máquinas, yo creo que en algún momento lo van a tener porque realmente han revolucionado toda la publicación y ahora básicamente nos aportan un granito más en el tema de estas aplicaciones que son realmente muy conflictivas en algunas zonas. Quedo con el concepto que usted planteaba, ha sido revolucionario en el norte del país lo que tiene que ver con este tipo de aplicaciones selectivas. Sí, sí, probablemente han modificado prácticamente el manejo de las malezas en el norte donde han aportado una gran tecnología y realmente han incrementado la producción por una cuestión del control de malezas que era en el norte un problema muy grave, acá también lo es, pero debido al incremento o la potencialidad de las malezas en el norte realmente han mejorado muchísimo los ambientes y eso realmente es un avance muy grande. Se sigue evolucionando porque estos sistemas selectivos se siguen actualizando y eso también hace muy factible seguir trabajando y seguir avanzando con este tipo de tecnologías que realmente es una... yo tengo una gran admiración, pero es realmente una tecnología que mejora muchísimo los ambientes, sobre todo en el control de maleza, que es un problema a nivel nacional. Ulises, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, te agradecemos mucho tu inserción también en este espacio de la gente de suelos serranos y en el pulverizaciones. Bueno, muchísimas gracias, estoy hace 3 meses en la zona, así que bueno, la idea es seguir avanzando con el tema de maquinarias, muchas gracias por brindarme este espacio y bueno, estamos en contacto. Ulises, lo dice Aga, charlando con nosotros, bueno, sobre aplicaciones dirigidas, pero puntualmente, digamos, está trabajando mucho en lo que es periurbano, es decir, aquellos lugares donde generan más conflicto, inclusive en algunos casos por legislación y en otros casos ya por la intervención de justicia como hemos tenido aquí en Tandil. Profesional del INTA, dedicado especialmente a todo lo que tiene que ver con maquinaria agrícola. Cerramos el espacio. Aplicaciones dirigidas, el sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote, menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas, aplicaciones dirigidas, arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!